¿Cómo empezaste? Es muy importante para que la gente, fuiste por visoría, ¿cómo te formaste? ¿Cómo te enseñaron tu posición? Más allá de lo nato que tiene cada jugador, ¿eh? Sí, Ricardo, mirá, la verdad que, bueno, yo nací en La Plata, vivía a 15 cuadras de la cancha de gimnasia y, bueno, mi papá, socio de gimnasia, mi abuelo también, todos buenos. Y arranqué cuando se inició la categoría porque mis hermanos, que son tres años más grandes que yo, ya estaban jugando en gimnasia y, bueno, también yo iba a ver los entrenamientos y por ahí arranqué con la 76, me quedaba un poquito, arranqué después con la 77 y cuando se formó la 78, obviamente iba a estar desde el inicio formando la categoría 78 de los inicios. Y, bueno, así hice toda mi carrera, desde infantiles, pasando por juveniles, hasta que, bueno, en sexta división, ahí con 16 años, me sube el viejo Grigol, me sube a, después en los 25, que se frustró el campeonato con gimnasia, que perdió la final con Independiente, suben a cuatro juveniles con 16 años y yo fui uno de esos, ¿no? Estaba Chirola Romero, Fernando Gatti y Mariano Mesera, que también estuvo acá en Cruz Azul y, bueno, y los cuatro empezamos a entrenar con Primera y, bueno, un poquito también eso me esforzó un poquito con el tema de la selección, estuve con la sub-20 en ese momento, convocado para Sudamericano, me tocó jugar el Mundial sub-20 en Malasia, sub-21 en Tulón y, bueno, hasta después llegar al sub-23 también me tocó jugar en Brasil, el Preolímpico y, bueno, el 2006 ahí en el Mundial con Peckerman, el 2006 jugó el Mundial que estuviste, ¿no? Sí, estuve y me acuerdo bastante de ese partido, mamá, la verdad, increíble. Tremendo, ese partido, bueno, ya vamos a llegar al partido ese seguro. Pero, a ver, que es importante para mí saber, cuando empezaste, por ejemplo, en la sexta división y vos que estuviste acá en equipos como Cruz Azul, estuviste en Atlas, pero estuviste en Santos, olvídate ya como jugador, si no, ¿ves diferencia cómo se forman los jugadores allá, acá? ¿O es solamente por las condiciones natas? No, hay condiciones natas que eso, obviamente, ninguno lo va a descubrir, pero nosotros, Ricardo, en el tema de Argentina, y creo que acá también un poco, pero yo no veo tanto barrio como hay por ahí en Argentina, que en cada esquina, incluso en barrios de media clase alta, también hay potrero y hay canchas, y están todo el día jugando bajo un puente, está permanentemente el fútbol en Argentina, y acá por momentos que recorro la ciudad, me tengo que ir muy a las afueras a jugar, o tienen que ir a jugar a algún lugar específico, a rentar una cancha, porque hay mucho verde, y no veo tanto jugando el potrero, ¿no? Donde uno se forja realmente que se juntan en la tarde, fui a la escuela de las 7 a las 12, a la 1, y después la tarde nos íbamos todo el tiempo, hasta la hora de entrenamiento íbamos a jugar, volvíamos a entrenar, y después seguía jugando, mi papá me pegaba un silbido, y yo volvía con mis hermanos de jugar, o sea, pasábamos prácticamente todo el día con la pelota, todo el día con la pelota, y jugando con gente del barrio que también jugaba bastante bien, pero sobre todo con amigos que tenían 3, 4 años más grande que uno, y te metías a jugar, y veías ese roce, y empezabas a agarrar un poquito las mañas del fútbol, que también necesitas porque te tenés que hacer de una manera, y quieras o no, eso es lo que yo veo por ahí la diferencia con otros países, porque compararlo con México, viste, no me gusta, y compararlo con otros países tampoco, pero digo, a diferencia de eso, se está perdiendo el barrio, se está perdiendo el barrio, y eso nos tiene que preocupar, yo también veo en Argentina el barrio donde crecí yo, tampoco ahora se está jugando al fútbol, y eso me preocupa. Pero, bueno, no es lo mismo, porque bien dijiste recién, por ejemplo, vos tenés 14 años y jugás quizás contra, porque a mí me pasó lo mismo en el potrero, en el llano que se dice acá, teníamos campeonato los sábados y domingos, y jugábamos 2 o 3 partidos, y después el domingo jugábamos, estábamos, sí, continuamente, pero en cierta manera hoy hay muchas escuelas, a eso voy, es decir, quizás no haya tanto potrero, pero hay escuelas, entonces, quizás no está el roce que él dice que es muy importante, por ejemplo, en una escuela, los de 14 y 15, después están la otra categoría, 16, 17, en vez en el potrero, en el llano, jugaban, y podías enfrentarte a alguien de 18, de 19, en eso, porque, por ejemplo, yo entraba primero en los intercolegiales que hacían mucho allá en Argentina. Después de los intercolegiales, cuando ya fui papá, y me volví a Argentina en el año 86, después del Mundial, que estuve un año y medio, dos años aprendiendo allá, viendo a Grigol, viendo a Bambino Beira, vi a Menotti, fui a ver a Capa, a Gregorio Pérez, un uruguayo que estuvo en Independiente, fui a ver a todos, a Aymar, a todos. En ese interín, como papá, hacían los campeonatos de los papá, intercolegiales. De papás. De papá. Es decir, la fútbol y fútbol, porque hasta los papás, los hijos y todo, jugaban. Es como Brasil. A lo que hoy esas escuelas quizás no tengan ese roce, y es a donde yo pregunto esas escuelas que forman, y después los que destacan lo mandan a algún equipo que tenga conexión con las escuelas. Por ejemplo, no sé, Bari, vamos a poner una escuela, o X escuela, tiene conexiones y puede ir, porque acá había una escuela de Toluca, donde salió Carmona, donde salieron Alfaro, varios jugadores. Creo que sigue estando, ahí en Tlaquepaque. Mira, yo creía que ya no. Pero a lo que te quería preguntar, acá hay un comentario últimamente, porque como la selección no anda bien, porque viene por ahí todo, entonces empezó como un rumrum de decir que acá no se forman bien los jugadores, sino que tienen que ir a formarse a Europa. Entonces yo, la verdad, creo que vi grandes jugadores formados acá, qué sé yo, puedo nombrar Galino, cómo salió Hugo Sánchez, cómo salió Cautemo, cómo salió un Cabrito, cómo salió un Arellano, qué sé yo, no sé. Ahora, vos tuviste el problema, te entiendo perfectamente a lo que vas y como en todo, la educación siempre empieza por casa. ¿Viste? Cuando dicen, no, lo mando mejor a la escuela para que tenga educación mi hijo, eso yo no creo. Yo creo que la educación viene por casa, que el colegio lo termina de pulir a tu hijo en un montón de otras cosas, por supuesto, en la matemática, en la física, en la química, que uno no está capacitado, pero la educación empieza por casa, ¿no? Entonces digo, acá hay muy buenos formadores, hay gente que realmente está capacitada para formar jugadores, que está capacitada para captar jugadores. Hoy, la metodología ya se hizo global, ya todos hoy, la misma licencia que uno da en México se está dando en Argentina y la misma licencia se está haciendo en Europa. Lo mismo, lo mismo, te puedo asegurar que es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Es que vos, Ricardo, la ejecutás de una manera por tu ideología futbolística, la ejecutás de una manera y crees por tu experiencia que se la compartís al joven, se la estás compartiendo, todas tus experiencias y vidas se la transportás al jugador y se la compartí para que pueda crecer y después depende también del jugador si las quiere aprender o no.